Y hoy nos vamos con Spin Tires, este juego de los camiones sorprendentes con grandes capacidades off-road Y hoy tenemos aquí un camión que tiene bastantes ruedas Si ustedes cuentan las ruedas son 8 de cada lado, tenemos 8 aquí, 8 acá Estamos hablando de un camión que es 16x16 Esto es que tiene tracción en todas estas ruedas, tiene 8 ejes Y vamos a encenderlo, vamos a ver que tal está el encendido, veámoslo de frente Bájale, y a echar humo, pero como si no hubiese un mañana Mucho humo, claro que sí, son diesel, deben de echar algo de humo Y vamos a hacer una carga que está aquí atrás, el lugar para cargar Vamos para la parte trasera Y ahorita vamos a ver que modelo se trata Este es un camión ruso Y vamos a ponernos en la posición, ahí nos van a decir que modelo es este camión Vamos para atrás, para atrás, para atrás Aquí nos vamos a colocar y vamos a cargar Miren, es un más 7410 Tenemos tres tipos de carga, una de troncos pequeños, una de troncos medianos Y otra, una carga ya más extraordinaria donde vamos a llevar más toneladas Vamos a cargar esta Y tenemos dos bloques de carga de troncos Uno adelante y otro hasta la parte trasera Es mucha la carga que vamos a llevar Pero tenemos una gran capacidad con este camión Y pues vamos a probarlo, a ver qué tal está Y yo espero que no me vaya a crear mucho problema en los caminos que tenemos que recorrer Caminos un poco angostos Pero yo pienso que sí, sí los recorremos, claro que sí Tenemos, nada más vamos a hacer una pausa para que vean la dirección de las llantas Las ruedas que tienen dirección son las tres delanteras y las tres traseras Las dos de medio tal parece ser que no tienen dirección Entonces esto va a ser muy bueno para las curvas Para agarrar menos espacio, vaya Esto, a ver, vamos a acomodar un poco la cámara Y pues ahora sí, vámonos Ah, no les he dicho para dónde vamos, ¿verdad? A ver, más adelante les digo A cuál es nuestro objetivo Nuestro objetivo está, miren, pues de una vez Porque si no, no vamos a saber para dónde vamos Miren, nosotros nos encontramos aquí Entonces vamos a bajar Vamos a pasar por aquí como con un lago que está congelado Un pequeño, pues sí, es como un lago Porque no es río, no tiene corriente Vamos a bajar para este lado Aquí agarramos hacia la izquierda Cruzamos un río Y después vamos a ir para este lado, para este lado Y vamos a ir hasta nuestro objetivo que está aquí, miren Este es el objetivo al que tenemos que llegar Aquí Wow, a ver si llegamos Yo creo que sí, vámonos Y pues vámonos, ahora sí Vamos a meterle velocidad al asunto Una ventaja de que ya esté cargado este camión Es que tiene más tracción, tiene más peso Y todas las ruedas ya están trabajando Wow, se ve sorprendente esto Ahora sí vamos a la parte que está con... Esto parece ser como que está congelado, no sé Vean, si está congelado, ¿por qué no se hunde? Vamos a darle un poco más de velocidad Sí, está completamente congelado Tenemos el diferencial bloqueado Yo pienso que lo vamos a dejar así Ay, 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 aquí vamos a dar un poco de giro Pero sí, esto está como una parte congelada Y aparte como que está un poco encharcado también Ay, 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 puede o no puede, puede o no puede Híjole, se nos está patinando un poco Se nos patina, se nos patina Voy a bajar la velocidad Vamos a segunda Y es probable que bajemos hasta primera Porque se empiezan a patinar las llantas Aquí están haciendo su trabajo Sin embargo, como son muchas ruedas De repente la tracción se ve un poco más comprometida Porque el peso se distribuye en todas las ruedas Y no tiene gran peso para abajo Para agarrar una mejor tracción Pero ahorita estamos pasando muy bien Estamos pasando sin ningún esfuerzo Lo que es esta zona de mucho fango Mucho terreno lodoso Pero lo que me preocupa es que estoy patinando demasiado Voy a bajar a la primera velocidad Y lo vamos a hacer un poco más lento Eso es lo que no me gusta Que de repente estoy patinando Pero pues aquí vamos, vaya Este es el muchas ruedas Llegó temprano a la repartición de ruedas Y aquí es, creo que es hacia la izquierda Sí, aquí es hacia la izquierda A ver, vamos a checar el mapa Sí, aquí es hacia Sí, vamos bien Es para acá Es para este lado Aquí se nos cruza un tronco Esos troncos de repente suelen ser un obstáculo muy fuerte Pero como tenemos un vehículo con tracción en todas las ruedas Y aparte la gran cantidad de ruedas que tenemos Pues vaya, esto se vuelve un poco más fácil Y estamos avanzando de manera fácil Vaya, de manera sorprendente Por acá tenemos que un cruce de río ¿Qué es esto? Al principio es una parte como con fango Con agua Y después parece ser que es un río Un puente, vaya Sí, vamos a cruzar un puente Pero el puente parece ser que está en un mal estado Ahorita lo vamos a ver ¿Qué tal está? Veamos de cerca lo que es el trabajo de las ruedas Venga, venga Sí, trabajan, pero fenomenal Fenomenal Déjenme ver la dirección No vaya a ser que ahorita me vaya a pegar con un tronco de esos De los que se encuentran a la orilla del camino Pero no, vamos bien La carga está estable La carga está bien Únicamente nos resta avanzar con nuestro camión Con este más Está muy ancho, debemos de cuadrar bien aquí lo que es el puente para pasar Tiene algunas tablas ahí Es un puente que está en un mal estado Está un poco deteriorado ya Es un puente viejo Pero pues estamos avanzando bien Ya lo hemos cruzado Tal parece ser que sí nos aguantó el paso No se cayó Y vamos a meterle segunda A ver qué tal A ver si empieza el patinadero de llantas O si aguanta lo que es el avance un poco más rápido Aquí tenemos un punto de los que Digamos que cuando agarras este punto Se esclarece el mapa Se descubre Miren, se me está yendo hacia este lado Hacia acá No, no, no te vas a caer para acá Es que aquí se clavan las ruedas Ahí se clavan todas Pero, ajale, tenemos un tronco ahí Ya removimos ese punto Y continuamos, continuamos ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Seguimos para la izquierda Aquí está una parte nevada Creo que sí vamos a agarrar una parte con nieve Y con hielo, ¿verdad? Aquí tenemos que cuadrar muy bien el puente Porque es un puente Me tengo que pegar hacia la izquierda, amigos Porque está una parte muy mal del puente Miren, vamos a avanzar A carajo Dejen, meto primera Hay que avanzar un poco más Hay que avanzar Y ahorita vamos a ver cómo aparece el puente aquí Y chequen la parte izquierda de su pantalla Como que no está bien Como que está un poco alta Entonces ahí es un obstáculo Ya me tuve que echar un poquito de reversa Ahí está Sube, sube, sube Eso, ya subiendo una rueda Ya empiezan a subir todas En automático Ahí está Y hacemos este cruce Está fenomenal Hasta podríamos tomar aquí una gran fotografía Miren, cruzando con este camión aquí Así podría ser Seis ruedas nada más Seis ruedas Sí, claro que sí Son más ruedas Son 16 ruedas que tiene este camión Ájale Ahora, ¿para dónde es? A ver, déjenme ver Tenemos que continuar derecho Sí, es derecho Este asunto es derecho Y no tenemos que doblar hacia la izquierda ¿No? Entonces, esto es derecho Es para acá, miren Lo que pasa es que ahí Ese camino como que No, ese camino no nos lleva a ningún lado Nos lleva abajo Pero nosotros tenemos que ir Hacia la derecha aquí Porque hacia aquel lado Es una entrega también Pero nosotros no queremos ir Para aquella entrega Nosotros vamos un poco más lejos Venga, venga, venga Aquí se empiezan a clavar las ruedas Chequen el nivel de penetración Que tienen las ruedas En lo que es este fango Venga, venga, venga Hagan su trabajo Hagan su trabajo, bien Estamos patinando en segunda Yo pienso que me voy a cambiar a primera Es probable No, no, no Ahorita vamos bien Estamos avanzando más Y... A ver, vamos a cambiar pues a primera Tenemos bloqueado el diferencial Para agarrar un poco más de tracción Pero aún así, eh Aún así El terreno es muy resbaloso Y tenemos que ir un poco más lento Vaya Pero sí, está avanzando bien, eh No avanzamos tan rápido Como quisiéramos Pero avanzamos bien ¿Y qué tal va el consumo de diésel? El consumo estamos bien Tenemos casi un tercio Entonces, eh Un tercio gastado Vaya, todavía tenemos dos tercios De combustible Entonces no tenemos ningún problema De que nos vayamos a quedar sin combustible Venga, venga Estos caminos están un poco cerrados Pero lo bueno es que las llantas traseras Con la dirección que tienen Vean Entonces eso es una gran ventaja Ay, ay, ay Que no empiecen las inclinaciones Elevaciones de terreno Porque suelen ser una gran preocupación Para estos Camiones que son un poco más bajos O que tienen muchas ruedas Más bien A ver, ¿qué? ¿Aquí es camino para allá o para acá? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! A ver, vamos a checar Aquí tenemos que ir hacia la... Sí, vamos a ir a la derecha Y doblamos para llegar Hacia este lado Ok, es vuelta a la derecha Y vamos a inclinar Todo el volante Todo, 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 todo Todo el volante Y tenemos que echar reversa Vámonos de reversa Miren, ya quedaron unas llantas al aire Llantas al aire quedaron Giramos, giramos Y... Sí, continuamos Continuamos con nuestra travesía Vamos a meter segunda A ver si nos da chance Tal parece ser que sí Vamos a meter tercer No, no, no Primero hay que pasar este terreno Que está un poco fangoso Un terreno muy lodoso Pasamos aquí Y ya le metemos tercera Porque si le metemos tercera Vamos a empezar a patinar Y avanzamos menos Entonces Venga, venga, venga Puede, puede, puede Vamos a ver lo de frente Qué tal está atacando Bien, bien, bien Vean cómo patina demasiado Aquí, inclusive Mejor le voy a meter primera Para ir a una marcha más tranquila Pero derrapando menos Ahí vamos, ahí vamos Vamos bien, vamos bien Vamos bien Avanzando, avanzando Ah, qué padre se ve este camión No estaría mal sacar aquí una fotografía mejor Aquí lo tenemos La carga Dos bloques de troncos Que son enormes esos troncos Ahora vuelta para la derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Sí, para dónde amigos Para dónde es la Ah, es para este lado Miren Es para acá Para acá, para este lado Y ese ascenso se ve un poco peligroso Ah, no Si está inclinado puede ser peligroso Y vamos a checar Déjenme ver si tiene un poco de declive Hacia la derecha Pero no, tal parecer que no Entonces Sí va a ser tranquilo Vamos a meter segunda Metemos segunda Y vean cómo se empiezan a derrapar las llantas Eso es lo que no me agrada Que se derrapen No, no, no Que no se derrapen Ahí estamos Ahí estamos viendo el trabajo De las 16 ruedas 8 de cada lado Impulsando esta mole de metal El más Venga, 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 venga Vamos a darle ahora para el otro lado Izquierda, izquierda, izquierda Checamos el terreno como está Mejor vamos a hacernos hacia la izquierda Vamos a pegarnos de este lado Porque por acá nos podemos caer Miren Ay, ay, ay No, 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 no Accidentes, no Accidentes, no Vamos a pegarnos de este lado Nos pegamos de este lado Ven, ven, ven Cómo se patinó Ven cómo se patinó Guau, 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 guau No, no, no Si podemos Podemos pasar esta parte Guau La carga está Está pesada, eh Está muy pesada Pero la gran capacidad que tiene Este vehículo para pasar Estos terrenos Es impresionante Y sobre todo La dirección en las ruedas traseras Es algo bien importante Para girar en estos Caminos muy angostos Para ahorrarte Digamos Un poco de espacio Vaya Venga, venga Hemos terminado la parte Donde está con nieve Y ahora comenzamos Una parte fangosa Venga, venga Hacia la izquierda Y por acá debe de estar Ya nuestra entrega Aquí ya la tenemos A la vista Si ya tenemos la entrega Aquí a la vista Y vean cómo se sigue patinando Y si metemos tercera Vean cómo se va a patinar más Empieza a patinarse A patinarse A patinarse Y a veces es mejor Meter primera A ver La marcha más tranquila Y avanzamos con mayor seguridad Y dónde está la entrega Aquí está la entrega Ya la podemos ver Aquí a la izquierda En la parte de enfrente Hemos llegado Con esta carga ¡Wow! Impresionante El camión Este se puede llamar El 100 pies ¿No? Vean Cuántas ruedas tenemos Y nos frenamos Aquí vamos a entregar Descargamos Y ya hemos entregado Lo que es esta carga De troncos Con este Más Es un camión Muy avanzado Exactamente Se llama Es el Más 7410 Ese es el modelo De este camión De Spin Tires El juego De los vehículos Off-road Pues bueno amigos Esto fue todo Adiós ¡Suscríbete a más al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.